Dimi un puta pobre y abre la cola clava Dimi noooo Quiero ver Trenan 4 Que gracioso el nene Es poca mi aca Carajo ¿En serio viejos chistes de caca? Zos Ding Dong Os de un trollazos aé toc toc Estoy entojor con éstasis ¡Uuuh! ¡Toco! 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 ¡Esto es experta! ¡¿Dónde esta raza?! ¡Oñoooooooo! ¡Oñoooooooo! ¡Hall! ¡Sexo! 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 ¡Sexo!